8 horas 35 minutos, volvemos a amanecer con algunos estratos bajos, pero que rápidamente se van a disipar y hoy esperamos un ascenso de las temperaturas. Un ascenso que se va a pronunciar en el día de mañana y posiblemente entremos en un episodio de calor que quizás se ha denominado como ola de calor, así que podríamos denominar al día de hoy como la última jornada fresca de la semana. ¡Gracias! 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 19 horas, 16 minutos, tenemos en estos momentos 25 grados y como se puede observar los cielos completamente despejados. Han ido limpiando a lo largo de la jornada y como venimos diciendo en anteriores cortes, hoy será el último día que nos encontremos con la cifra por debajo de 30 grados. Así que cielos despejados a estas horas, noche que será fresca, con lo cual es aconsejable incluso meter ese fresco en casa, ventilar bien las casas durante la próxima madrugada, porque los próximos días lo que nos espera y además parece ser que un episodio bastante más largo que hemos tenido hasta ahora, de temperaturas elevadas. Pues vamos a despedir el día con cielos completamente despejados, ahí veis algunos cierros que dejan algo de candilazo incluso, o candilacillo podríamos decir, pero mirar qué visión horizontal tenemos más nítida, parece que tenemos la sierra del Codés justo al lado y en breve saldrá la luna por el horizonte, de hecho, si amplio la imagen ya creo, creo que es Júpiter lo que se ve, vamos a ver, ahí, creo que eso es Júpiter, creo. La metodología me defiendo, de astrología ando bastante perdido. Bueno, ya habéis visto que han subido un poco las temperaturas, sobre todo más notoria ha sido que se han ido despejando los cielos y las temperaturas ahora mismo no están siendo tan frescas, tenemos el viento en calma e incluso se ha marcado un poquito de componente sureste, pero puede ser algo casual, vamos a esperar a mañana que sí que se fijará de esa componente. ¿Qué es lo que esperamos ya de cara mañana? Bueno, pues de cara mañana lo que esperamos sobre todo será cielo despejado y quizás algunos cierros altos, pero lo más notable será el ascenso de las temperaturas. Superaremos ya los 30 grados, volveremos de nuevo al pleno verano y nos acercaremos entre 30 y 35 grados. Mañana dan para aquí una máxima de 35. Yo creo que se quedará un poquito escaso, ya que a lo largo de las jornadas lo que estamos viendo es que las agencias están quedando un poco por encima de lo que realmente luego ocurre, es decir, están sobreestimando las temperaturas o por lo menos así es lo que ha sucedido hasta el momento. Así que yo creo que mañana igual nos quedamos con 32-33 grados de máxima y no llegaremos a los 35, pero ya va a ser toda una novedad que superaremos los 30. Así que hoy ha sido la última jornada fresca, aprovechar esta noche, como he dicho antes, para abrir ventanas y que se meta todo el aire fresquito esta madrugada en casa porque vienen días y bastantes días de calor. Quizás nos encontremos con algún oasis en forma de tormenta que pueda refrescar en algún momento el ambiente. Pero ya os digo, bastante calor a partir de mañana. ¡Gracias!